esta lloviendo va carlos hay un poquito dicen ustedes estaban contando que era como una tormenta tropical que viene o depresión tropical si fue depresión tropical que estábamos ahí hicimos un chiste que el agua llegando allá abajo se pasa encima del puente bueno vamos a explicar aquí donde estamos estamos en un cerro tenemos que bajar para llegar a la ciudad y pasamos por un río que conecta todas las aguas negras o toda el agua de la ciudad cuando llueve a ese río ahorita les explica a mi hermano que posiblemente no podamos pasar porque se pasa el agua encima del de las barandas del puente o del puente aquí sigue ya mi hermano con la historia calles un equilibrio es bueno de bosca fue el que estaba comentando el río pasa ya encima del puente verdad ahorita y ese río busca hacia lo que es el atlántico ajá porque lo que pasa es que hay muñecos del río montal ajá para que se den cuenta de que pero el puente el río de las vacas ese ya viene para acá para el atlántico pero del río de las vacas para allá hay otros ríos que de ahí ya van para el pacífico ahí como que hay un hay un como de nivel por eso se llama centroamérica va que hay unas aguas que corren para el atlántico y hay unas que corren pero ya de la zona 5 para la para el pacífico ajá pero esos ríos este como el río de aquí era de agua pura pero nosotros los humanos lo hemos echado a perder porque ahí hasta pescaban antes verdad antes había buen pescado pero ahora pescan un resfriado ahora pescan puro dengue pero el río de Santa Marcia si es muy este muy grande muy grande se pasa encima del puente también han visto muchos este inundaciones las casas se han ido la mayoría de personas que vienen ahí en esta ruta han salido de sus casas y aún hacen que estén de madrugada ellos van saliendo así que si es muy peligrosa esta ruta de aquí de lo que es el río porque nos afecta casi que a todas las colonias tanto la colonia Nacahuil, San Martín, Buenavista parte de aquí de la cumbre entonces si nos afecta a la hora de ir para el centro entonces es un poco más complicado la ira el tráfico en la mañana es un caos horrible horrible porque casi la fila digamos que si vienen todos los autos de aquí arriba de ruta de la clásica zona 18 en San Pedro de Iampus agarran para venirse acá para salir más luego a lo que es la parroquia y se hace mucho tráfico cuando pasa esto detienen casi que paran todo el tráfico en el puente de Santa Marta lo detienen y es casi que por horas van hasta que logren llegar el río a su nuevo y es un poquito complicado y que historias tiene ese puente de Santa Marta tiene alguna historia? que no muchas bueno yo si la verdad no se pero el que cuenta es mi papá a mi me gustan esas historias ah si porque yo si vimos la llorona ahí en el puente pero ni nos imaginamos que era la llorona porque ella pedía auxilio salía de un callejón que tiene viniendo uno de acá para acá a mano izquierda y salió llorando una señora con un vestido blanco pero nosotros imaginamos que era que de veras había ido su hijo en el río pero había estado crecido el río y solo se miraba a que iba lleno el río y ella llorando me dijo que le ayudáramos para que fuéramos a sacar a su hijo porque se había ido y entonces veníamos con mi papá y me dijo mi papá que no venite venite no le ayude a suponer a cómo está eso ahí y se fue y la señora gritaba y cuando mi papá se persimó sentimos que era muy largo el puente no podíamos ni caminar de ahí y en eso la señora se bajó y corrió y se fue en la orilla del río se desapareció y entonces se sintió bien feo el cuerpo como que le pararan el pelo mismo si era la llorona porque este hay muchos que usan moco de gorila y se paran los pelos así y eso ya les ha salido también pero algo también en la calle pasa la carreta que no es que así ya lo vio si a las horas de la noche aquí no había luz en ese entonces con estos bohinos que venía algo arrastrando y en la vuelta ella estaba cosiendo con su máquina coser unas prendas cuando yo le dije cuidado le dije oye la jala de los brazos porque imaginé que iba a topar esa esquina de la casa y cuando se terminó el ruido ahí salí a ver despacio y no había nada eso yo ya lo viví la carreta en persona yo lo vi cuando venimos nosotros aquí con los chilos hace muchos años venimos y yo vine a dejar a mi esposa y a mis niños a la casa de mi suegro y me fui a visitar a mi mamá pero como les digo uno se va a visitar temprano a la familia y regresa ya de noche no es porque uno no quiera no lo dejan venir a uno o se le va el tiempo platicando y esa vez me acuerdo que yo llegué no había luz eléctrica creo que no sé si no había todavía en la calle y me acuerdo que yo me puse a escuchar música me daba pena ir a tocar ahí para que me abrieran la puerta y dije me voy a quedar aquí en el carro cuando empecé a ver algo pero yo lo que mire fue un montón de un remolino de hojas de hojas y yo tenía la música pero yo dije que raro no hay viento y bajé la ventana y así a la parte mía cuando iba pasando así era un ruido que iban arrastrando una cadena una cadena pero se miraba las hojas así porque la luna estaba bien clarito de pura luna y así se miraba el remolino pero si ya yo me quedé así apenas iba pasando aquí y sentí un frío pero un frío tan feo y yo me quedé y salió mi suegro abrió la puerta y él se dio cuenta también hacia adelante me dijo así y él creyó temblando hasta después hablamos a mí no me gusta contarle a la gente porque le da miedo no, no le pasa nada le da miedo y pues normal esa historia yo la viví y hace muchos años y qué bueno que tú la cuentas porque es cierto hay historias que le cuentan a uno que alguien o yo escuchó tú no me lo habías contado a mí ni yo a ti pero te acuerdas cuando venía venimos en una ven café que teníamos como de esa vez y si este lugar es misterioso y qué otra cosa sería qué se diría también por la ruta del cerro la del cerro bueno cuando ella estaba más que pequeña estaba como la de la tienda se fueron a aquel lado empezó la campana ahí dice que se fue mi mamá mi tío y mi abuela pero dice que cabalen frente a la campana hay un cerro eso le dicen el cerro vivo ven ahí porque ahí está encantado el cerro sí dice que ese día iba mi abuelo porque como él tembraba el frente milpas pero dice que mi mamá no hallaban a mi tío porque se veía un río y dice que cabalen del cerro se dejó de venir un gran perón pájaro así grande una vez y dice que ese se iba a llevar a mi tío cuando cuando mi abuelo apareció dice que con el machete viene un abuelo al pájaro y se desapareció pero dice que ese mi tío se me dio el tío el tío él dice que él quedó asustado de eso por eso él no ha dicho hablar porque como quedó asustado le dio ese gran animal hombre pero ahí sí tienen las cosas que ellos vivieron anteriormente en su tiempo porque se ven ese problema ahí está encantado la campana el cerro que está ahí arriba la campana el chorrito el chorrito aquí aquí incluso cuando empezaron a construir lo que eran los pocitos también tiene su historia porque ahí hicieron como que invadieron la mayoría de personas que venían si no estoy mal de la zona 3 o del barrio si no estoy mal vinieron a invadir casi la mayoría la mayoría de ahí cuando ellos empezaron a construir también lo mismo las las maquinaria cada vez que ellos intentaban intentaban hacer se quebraron ahí no pudieron meterse la gente no porque ahí intentó meter un tractor y el tractorista dio vuelta ahí exacto el cerro que está siempre yo sé algo de ese cerro también pero no puedo corroborar que es cierto según yo sé pues ya ve que las historias se van creciendo unas que son ciertas y unas que son mitos o le inventan exacto yo lo que supe que un cerro de esos que lo estaban como aplanando para hacer asentamiento a los hijos que llegó una persona de negro a parar el tractorista o sea de la máquina y le dijo si es cierto de que ya no siguiera que ya no siguiera ajá pero mi papá estaba ahí pues ese señor trabajó con uno de esos tractoristas trabajó conmigo y me contó que el otro tractorista que era más viejito que ellos porque el tractorista que me contó a mí se llamaba le decíamos de apodo pensamientos porque tiene una gran cabezona lo más y por a todos por a todos por a todos es de lo que le dije a mí había una champita ahí donde dejaban como bodega que ellos tenían y ahí dejaban la máquina porque quién se iba a llevar ese tractorón tan pesado va a ser la batería le quitaban y cuando el otro día llegaban le ponían la batería lo arrancaban y trabajaban pero cuando él vino a traer sus tortillas él vio que alguien estaba caminando así atrás de la champita entonces él dijo se van a llevar mi dinero que dejé colgado mi pantalón y ahora qué voy a hacer y aceleró más rápido el paso cuando llegó a la champita iba a ver quién estaba buscándolo y sólo se vio la vuelta así y vio que abajo de la en la tierra así sólo habían caminado pero botas de sangre había y en eso y en eso dice que a él ya no ya no siguió dice que se enfermó le dio temperatura dice que dijo otro sartorista el otro compañero de él yo sigo eso y que él sí igual le pasó le dio fiebre, temperatura y se murió y sólo eso ya no siguieron que están excavando ahí porque se comenzó a llevárselo va pero pero ese cero también ha tenido derrumbes va sí porque unas piedras tan buenas caen ahí sí ya no siguieron ese proyecto ya no siguieron ese proyecto ya no siguieron ese proyecto porque en un tiempo hicieron una misa hicieron la iglesia que está ahora que se llama la iglesia de la Vuelta de Financiera no? la iglesia una iglesia que está aquí en la vuelta está bonita usted vio ajá ahí hicieron esa iglesia y ahí pasaba todo eso sí y desde cuando hicieron esa iglesia donde se accidentó en un bus a propósito la hicieron por todas las cosas que pasaban sí porque ahí pasaban mucho mucho calamatazo es accidental como que ese lugar llamaba siempre cada vez que acá hace poco tiempo accidentes era casi que cada año sí ya lleva como unos 25 años fallecían personas de ahí en los accidentes sí se morían e incluso uno de ellos está mi tío que cuando sufrió el accidente en la camioneta de Nacahuil Policó él venía en esa en ese bus y ahí van a quitarse chile y van a quitar su pie pero gracias a Dios en el ICC se lo reconstruyeron su pie porque eh dijeron que en el hospital que nada dijeron que se lo iban a quitar de una vez ya en el ICC se lo reconstruyeron gracias a Dios que bueno sí está con una situación muy difícil porque como dicen papá demasiado cada año casi cada año sufrían los accidentes son los camionetas son los camionetas son los camionetas sí también costaba pero si iban al barranco se copaban ahí ajá en el paredón ajá y regresaban y se caían toda la iglesia porque ahí era puro barran y caían ahí se iban a caer casi la mayoría seguimos bien seguimos bien y cuando quedaban quedaban a necesidad bueno yo voy a dejar este video aquí pero sigue la segunda parte lo mismo de las cosas raras tal vez ellos que están bien jovencitos no saben yo sé algo más tal vez ellos ya lo saben porque eso se se pica y se extiende voy a dejar este video si les interesa miren la otra parte esta es la primera así es que no se pierdan la otra historia a continuación estimación